Capítulo 38 Entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino y dijo ¿Quién es este que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Ahora ciñe como varón tus lomos Yo te preguntaré y tú me contestarás ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia ¿Quién ordenó sus medidas si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus basas? ¿O quién puso su piedra angular cuando alababan todas las estrellas del alba Y se regocijaban todos los hijos de Dios? ¿Quién encerró con puertas el mar cuando se derramaba saliéndose de su seno? ¿Cuando puse yo nubes por vestidura suya y por su faja oscuridad Y establecí sobre él mi decreto? Le puse puertas y cerrojo y dije ¿Hasta aquí llegarás y no pasarás adelante? ¿Y ahí parará el orgullo de tus olas? ¿Has mandado tú a la mañana en tus días? ¿Has mostrado al alba su lugar para que ocupe los fines de la tierra Y para que sean sacudidos de él y a los impíos? Ella muda luego de aspecto como barro bajo el sello Y viene a estar como con vestidura Mas la luz de los impíos es quitada de ellos Y el brazo enaltecido es quebrantado ¿Has entrado tú hasta las fuentes del mar Y has andado escudriñando el abismo? ¿Te han sido descubiertas las puertas de la muerte Y has visto las puertas de la sombra de muerte? ¿Has considerado tú hasta las anchuras de la tierra? Declara si sabes todo esto ¿Por dónde va el camino a la habitación de la luz Y dónde está el lugar de las tinieblas Para que las lleves a sus límites Y entiendas las sendas de su casa? Tú lo sabes Pues entonces ya habías nacido Y es grande el número de tus días ¿Has entrado tú en los tesoros de la nieve O has visto los tesoros del granizo Que tengo reservados para el tiempo de angustia Para el día de la guerra y de la batalla? ¿Por qué camino se reparte la luz Y se esparce el viento solano sobre la tierra? ¿Quién repartió conducto al turbión Y camino a los relámpagos y truenos Haciendo llover sobre la tierra deshabitada Sobre el desierto donde no hay hombre Para saciar la tierra desierta e inculta Y para hacer brotar la tierna hierba? ¿Tiene la lluvia padre? ¿O quién engendró las gotas del rocío? ¿De qué vientre salió el hielo? ¿Y la escarcha del cielo? ¿Quién la engendró? Las aguas endurecen a manera de piedra Y se congela la faz del abismo ¿Podrás tú atar los lazos de las pléyades O desatarás las ligaduras de Orión? ¿Sacarás tú a su tiempo las constelaciones de los cielos O guiarás a la osa mayor con sus hijos? ¿Supiste tú las ordenanzas de los cielos? ¿Dispondrás tú de su potestad en la tierra? ¿Alzarás tú a las nubes tu voz Para que te cubra muchedumbre de aguas? ¿Enviarás tú los relámpagos para que ellos vayan? ¿Y te dirán ellos, hienos aquí? ¿Quién puso la sabiduría en el corazón? ¿O quién dio al espíritu inteligencia? ¿Quién puso por cuenta los cielos con sabiduría? ¿Y los odres de los cielos? ¿Quién los hace inclinar Cuando el polvo se ha convertido en dueza Y los terrones se han pegado unos con otros? ¿Casarás tú la presa para el león? ¿Saciarás el hambre de los leoncillos Cuando están echados en las cuevas O se están en sus guaridas para acechar? ¿Quién prepara al cuervo su alimento Cuando sus polluelos claman a Dios Y andan errantes por falta de comida? Capítulo 2 Sobre mi guarda estaré Y sobre la fortaleza afirmaré el pie Y velaré para ver lo que se me dirá Y que he de responder tocante a mi queja Y Jehová me respondió y dijo Escribe la visión y declárala en tablas Para que corra el que leyere en ella Aunque la visión tardará aún por un tiempo Más se apresura hacia el fin Y no mentirá Aunque tardare, espéralo Porque sin duda vendrá No tardará He aquí que aquel cuya alma no es recta Se enorgullece Más el justo por su fe vivirá Y también el que es dado al vino Es traicionero Hombre soberbio que no permanecerá Ensanchó como el Seol su alma Y es como la muerte que no se saciará Antes reunió para sí todas las gentes Y juntó para sí todos los pueblos ¿No han de levantar todos estos Refran sobre él y sarcasmos contra él? Dirán Hay del que multiplicó lo que no era suyo ¿Hasta cuándo había de acumular sobre sí Prenda tras prenda? ¿No se levantarán de repente tus deudores Y se despertarán los que te harán temblar Y serás despojo para ellos? Por cuanto tú has despojado a muchas naciones Todos los otros pueblos te despojarán A causa de la sangre de los hombres Y de los robos de la tierra De las ciudades y de todos los que habitan en ellas Hay del que codicia injusta ganancia para su casa Para poner en alto su nido Para escaparse del poder del mal Tomaste consejo vergonzoso para tu casa Asolaste muchos pueblos Y has pecado contra tu vida Porque la piedra clamará desde el muro Y la tabla del enmaderado le responderá Hay del que edifica la ciudad con sangre Y del que funda una ciudad con iniquidad ¿No es esto de Jehová de los ejércitos? Los pueblos pues trabajarán para el fuego Y las naciones se fatigarán en vano Porque la tierra será llena del conocimiento De la gloria de Jehová Como las aguas cubren el mar Hay del que da de beber a su prójimo Hay de ti que le acercas tu hiel Y le embriagas para mirar su desnudez Te has llenado de deshonra más que de honra Bebe tú también y serás descubierto El cáliz de la mano derecha de Jehová Vendrá hasta ti Y vómito de afrenta sobre tu gloria Porque la rapiña del Líbano caerá sobre ti Y la destrucción de las fieras te quebrantará A causa de la sangre de los hombres Y del robo de la tierra De las ciudades Y de todos los que en ellas habitaban De qué sirve la escultura que esculpió el que la hizo La estatua de fundición que enseña mentira Para que haciendo imágenes mudas Confíe el Hacedor en su obra Hay del que dice al palo Despiértate Y a la piedra muda Levántate ¿Podrá él enseñar? He aquí está cubierto de oro y plata Y no hay espíritu dentro de él Mas Jehová está en su santo templo Calle delante de él toda la tierra Capítulo 5 Entonces hubo gran clamor del pueblo Y de sus mujeres contra sus hermanos judíos Había quien decía Nosotros, nuestros hijos y nuestras hijas Somos muchos Por tanto, hemos pedido prestado grano Para comer y vivir Y había quienes decían Hemos empeñado nuestras tierras Nuestras viñas y nuestras casas Para comprar grano A causa del hambre Y había quienes decían Hemos tomado prestado dinero Para el tributo del rey Sobre nuestras tierras y viñas Ahora bien Nuestra carne es como la carne De nuestros hermanos Nuestros hijos como sus hijos Y es aquí que nosotros Dimos nuestros hijos Y nuestras hijas a servidumbre Y algunas de nuestras hijas Lo están ya Y no tenemos posibilidad De rescatarlas Porque nuestras tierras Y nuestras viñas Son de otros Y me enojé En gran manera Cuando oí su clamor Y estas palabras Entonces lo medité Y reprendí a los nobles Y a los oficiales Y les dije ¿Exigís interés Cada uno a vuestros hermanos? Y convoqué contra ellos Una gran asamblea Y les dije Nosotros Según nuestras posibilidades Rescatamos a nuestros hermanos judíos Que habían sido vendidos A las naciones Y vosotros Vendéis aún a vuestros hermanos Y serán vendidos a nosotros Y callaron Pues no tuvieron que responder Y dije No es bueno lo que hacéis ¿No andaréis en el temor De nuestro Dios Para no ser oprobio De las naciones enemigas nuestras? También yo y mis hermanos Y mis criados Les hemos prestado dinero y grano Quitémosles ahora este gravamen Os ruego que les devolváis hoy Sus tierras Sus viñas Sus olivares Y sus casas Y la centésima parte del dinero Del grano Del vino Y del aceite Que demandáis de ellos Como interés Y dijeron Lo devolveremos Y nada les demandaremos Haremos así como tú dices Entonces convoqué a los sacerdotes Y les hice jurar Que harían conforme a esto Además sacudí mi vestido Y dije Así sacuda Dios De su casa Y de su trabajo A todo hombre Que no cumpliera esto Y así sea sacudido Y vacío Y respondió Toda la congregación Amén Y alabaron a Jehová Y el pueblo hizo Conforme a esto También desde el día Que me mandó el rey Que fuese gobernador De ellos En la tierra de Judá Desde el año 20 Del rey Artajerjes Hasta el año 32 12 años Ni yo Ni mis hermanos Comimos el pan Del gobernador Pero los primeros gobernadores Que fueron antes de mí Abrumaron al pueblo Y tomaron de ellos Por el pan Y por el vino Más de 40 ciclos de plata Y aún sus criados Se enseñoreaban del pueblo Pero yo no hice así A causa del temor de Dios También en la obra De este muro Restauré mi parte Y no compramos heredad Y todos mis criados Juntos estaban allí En la obra Además 150 judíos Y oficiales Y los que venían De las naciones Que había alrededor De nosotros Estaban a mi mesa Y lo que se preparaba Para cada día Era un buey Y seis ovejas escogidas También eran preparadas Para mí Aves Y cada diez días Vino en toda abundancia Y con todo esto Nunca requerí El pan del gobernador Porque la servidumbre De este pueblo Era grave Acuérdate de mí Para bien Dios mío Y de todo lo que hice Por este pueblo